Cientos de jóvenes voluntarios serán parte de la campaña nacional de alfabetización que impulsa el Ministerio de Educación junto a INJUVE, la cual pretende enseñar a leer y a escribir a 3.500 salvadoreños para febrero próximo. Daisy es parte de los 500 voluntarios que se ha unido a la campaña nacional de alfabetización. Como madre, pretende que sus dos hijos conozcan de la importancia de ayudar a los demás sin recibir nada a cambio. Es importante que ellos se vayan involucrando al voluntariado, es bien importante para que ellos se dediquen su tiempo en algo bueno. Mary, a sus 19 años y estudiante de bachillerato, alfabetizará a adultos mayores de su comunidad. Él asegura que hoy en día los jóvenes deben ser parte de la solución de los problemas nacionales. Que no es solo cantar el himno lo que nos hace salvadoreños, sino también aportarle a los demás de lo que nosotros conocemos. Según datos del Ministerio de Educación, en 2009 la tasa de analfabetismo en el país era de 17.9%, actualmente es de 13.23% y esperan que para finales de 2014 baje al 12%. De 2010 a la fecha se han alfabetizado a 142.785 personas. Así que el llamado está abierto, pueden ingresar a la página web al www.injube.gob.es o pueden llamar al 2527 7400, dejar sus nombres del municipio de donde proviene, ¿verdad? Y manifestar también en qué área, territorialmente hablando, quisiera realizar su voluntariado. Considero que la alfabetización es un derecho humano fundamental y la base para gozar y ejercer el resto de los derechos humanos. Para febrero de 2014 se tiene proyectado que unas 3.500 personas aprendan a leer y a escribir. Esto como parte de la campaña que el MINED ha lanzado conmemorando los 192 años de independencia patria. Max Villalta para, Tele2.